La vida y el triste final de Guy Ecker Guy Frederick Ecker nació el 9 de febrero de 1959 como el tercero de cinco hijos nacidos de Marion y Bob Ecker. El padre de Guy era un empresario de Wisconsin con una pasión por América del Sur. Su trabajo con varias empresas multinacionales le permitió vivir su pasión trabajando no solo en Brasil, sino también en Colombia, Venezuela o México. De hecho, el hermano de Guy y sus tres hermanas nacieron en América del Sur. Ha participado en varias obras de teatro y concursos de talentos y ha ganado muchos fans. Incluso sus maestros se apresuraron a decir que incluso siendo niño, Guy tenía un carisma único. Guy se trasladó a Estados Unidos por primera vez para asistir a la Universidad de Texas en Austin. Mientras obtenía un título en negocios internacionales, Guy realizó varios trabajos para ganarse la vida, desde trabajar en la hamburguesería local, a enseñanza de bailes de salón o entrenar caballos en un rancho. Después de graduarse se quedó en el rancho llamado Texana y fue allí donde conoció a Nia. Ella era una actriz joven y bella y bailarina que soñaba con la fama. Se enamoraron y se casaron, pero este matrimonio fue de corta duración. De repente Guy decidió divorciarse y se fue él solo a California. Él ya había descubierto su pasión, la actuación. Una vez más, Guy tuvo que hacer una variedad de trabajos para mantenerse a flote. Venta de aparatos de gimnasio, enseñanza de idiomas y, como cualquier otro aspirante actor joven de Hollywood, sirviendo mesas. De vez en cuando, fue contactado para protagonizar una película de bajo presupuesto. Guy Ecker era más que otra esperanza. Naturalmente, él decidió entrar en el mercado comercial de América Latina, pero le dijeron que sus rasgos anglosajones y su nombre eran un lastre. Su oportunidad llegó. Uno de los agentes que había contratado para una sesión de grabación le informó de la búsqueda por todo el país que se estaba llevando a cabo en Colombia para buscar un actor e interpretar un personaje histórico llamado Gio von Lengerke. Guy fue al casting para el papel simplemente mediante el envío de algunas muestras de vídeo de su trabajo hasta la fecha. Pensando que nada saldría de aquello, se fue de vacaciones a las Bahamas. Sin embargo, al llegar a su hotel, Guy recibió un mensaje. Había sido elegido para el papel de Lengerke en la serie de televisión La otra raya del tigre y que se le necesitaba en el set en dos semanas. Este proyecto cambiaría el destino de Guy. Así, incluso cambió la naturaleza de la televisión colombiana. Más tarde, se le dio un papel principal en la telenovela más exitosa en la historia de la televisión colombiana, Café con aroma de mujer. Guy obtuvo tres premios por su actuación, incluyendo el de Mejor Actor en Colombia. Pronto Guy comenzó a recibir ofertas internacionales, lo que le llevó a otra serie de televisión llamada La Mentira. En 1994, a los productores colombianos les bastó mirarlo en esta serie para darle el gran papel de su vida en la telenovela Café con aroma de mujer, que es considerada la mejor telenovela colombiana de todos los tiempos. Galante, encantador y gentil, con una sonrisa irresistible, capaz de apasionar a cualquier mujer. Así, Guy Ecker dio vida a Sebastián Callejo, que con sus serenatas románticas y arrebatos apasionados, encantó a más de una gaviota. Sebastián era un ser contradictorio, impotente sexual y a la vez deseable, ingenuo y astuto, violento y débil. En 1996, Ecker regresa a las telenovelas con Guajira, al lado de la bella Sonia Smith. En esta telenovela, él interpretaba a Helmut Heidenberg, y aunque la telenovela no tuvo el mismo éxito masivo que la del café, logró mantenerse vigente con su público. Ecker decide moverse más tarde a los Estados Unidos, para probar suerte en el mercado hollywoodiense. Desafortunadamente, durante los próximos tres años, no puede conseguir un proyecto importante. Si antes era famoso por su papel en café, la mentira, terminó de consagrarlo en el mundo de las telenovelas. Es simplemente una de las mejores telenovelas mexicanas de todos los tiempos, estando en el peor horario de la televisión, esta historia logró alcanzar récords de rating. El poderoso personaje de Demetrio Asun Solo, que por vengar el suicidio de su hermano termina castigando a un inocente, él y Kate del Castillo, debido a su fuerte química, hicieron de la mentira un gran éxito. Su actuación en la mentira le valió al brasileño el premio Televisión y novelas como mejor actor del año. En 2021, él regresa a Televisa para protagonizar otra telenovela, Salomé, junto a la conocida actriz Edith González. En esta historia, él interpreta a Julio Montesinos. Y aunque la historia no fue de tanto éxito como aquella del café y la mentira, sí logró tener un buen número de rating. Después de terminar Salomé, Ecker decide regresar a los Estados Unidos. Un poco tiempo después, su lucha da resultados. Es contratado para participar en la serie norteamericana de Las Vegas, en donde era el detective Luis Pérez. Y aunque después de varios episodios su personaje es asesinado, Guy Ecker dio su primer gran paso en Hollywood y ya no era un rostro tan desconocido. ¿Quién puede discutir que los años no le sientan de maravilla a Guy Ecker? Ya no es el chavito galán de las novelas que alguna vez nos hizo suspirar y hasta soñar con el príncipe azul. Ahora es un hombre que lleva su edad muy bien puesta, como nos lo demostró en 2006, cuando Guy y Jacqueline Bracamontes llegaron dispuestos a curarse las heridas de amor. Gracias por escuchar la historia de la vida de Guy Ecker. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.